Y en este segmento que hemos dedicado al adulto mayor, María de los Ángeles Carreño nos dice cómo son los cuidados paliativos en los residenciales asociados a Derama. En los cuidados paliativos no se acelera ni se retrasa la muerte. Se toma la muerte como un proceso normal y es así que nosotros a las cuidadoras le damos la capacitación necesaria para que logren entender que es muy importante que los pacientes en esta situación necesitan cuidados que son especializados. Nosotros cuando hablamos de cuidados paliativos en el residencial, hablamos de aquellos pacientes o aquellos residentes en realidad que necesitan de nuestros cuidados las 24 horas, los 7 días a la semana. También estos cuidados están brindados a la familia. La familia tiene que acompañar, ser partícipe en estos cuidados. Es muy importante en estos residentes la higiene. Es muy importante que tomemos en cuenta que muchas veces ellos sufren de anorexia. O sea, no tienen ganas de comer. ¿Y qué tenemos que hacer? No obligarlos nunca. Tratamos de elaborar alimentos que sean apetecibles para ellos, en lo posible fríos o tibios. Podemos darles poca cantidad en las horas que ellos desean. No tienen hora para comer. No tenemos que obligarlos a comer en la hora que nosotros lo proponemos. Lo más importante es brindarle calidad y la calidad la brindamos según la necesidad del residente. Nos puede pasar, por ejemplo, que tengamos un residente que tenga un deterioro cognitivo severo, un Alzheimer, y que él no puede expresar lo que realmente quiere. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque lo conocemos. Sabemos cuándo no quiere comer, sabemos cuándo no se quiere levantar, sabemos cuándo no quiere recibir la medicación. Entonces tenemos que tratar de hablar con el equipo y comunicar esto que nos está ocurriendo para resolver fundamentalmente el tema de la medicación, que eso es muy importante. Nunca suspendemos medicación en cuidados paliativos, así nosotros consideremos que le esté haciendo mal. Siempre tenemos que comunicarse al equipo tratante. La medicación para control de síntomas es muy importante. Recibirla en hora también es muy importante. Y cuando vemos que en realidad la medicación no está siendo efectiva, tenemos que comunicárselo al equipo de salud para que ajuste. Eso es fundamental y eso es lo que hacen las cuidadoras. Por eso nosotros en los residenciales tenemos la garantía de que al estar acompañado con personas que están capacitadas, este residente va a recibir los cuidados necesarios. Necesarios para que el final sea con calidad, el final sea digno, acompañado de sus seres queridos y con sus síntomas controlados.